Por cierto, ¿recuerdan ese ataque a las tiendas OXXO? Que en algunos casos fue muy dramático porque incluso llegaron a quemar una tienda. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el señor Alejandro Rubido, dio a conocer la detención de 19 personas que están vinculadas con los ataques a tiendas de conveniencia y a una gasolinera, esto en el estado de Hidalgo. En conferencia de prensa señaló que nueve de estos sujetos fueron arrestados en Morelia, Michoacán y se presume que son miembros de los grupos delictivos que funcionan en esa entidad. Y este grupo detenido en Morelia, además tenían secuestrada a una persona que ya fue liberada y ya está en su casa. Fueron capturados simultáneamente otro grupo de personas y en esta aprehensión en la cual no hubo un solo disparo, lo que quiere decir que les están pasando información a las autoridades. Si llegan, los sorprenden en un sitio y logran llevarse sus vehículos y las armas que tienen. Entonces, o ellos están averiguando y la investigación los lleva a determinar el lugar en donde se encuentran y a detenerlos, o está siendo muy eficiente la comunicación entre los grupos que están afines a la actividad del gobierno en Michoacán, ¿no? Bueno, este caso es de Hidalgo. No, estos fueron detenidos en Morelia. Una parte de los 19 fueron arrestados en Morelia y los 10 restantes fueron arrestados en Huehuetoca, Estado de México. Y la gasolinera que fue asaltada y le prendieron fuego, creo, ¿no?, a la de Hidalgo. Fue en Hidalgo. O sea, los ataques no habían sido en… Ah, en un solo lugar, sí. Durante la aprehensión fueron aseguradas 8 armas largas, 7 cortas, 10 vehículos de distintos modelos, 4 kilogramos de droga sintética, equipo de comunicación y otras cosas que tenían, libros y folletos y todo eso. Los 19 individuos, las armas y demás artefactos, fueron asegurados ya por la PGR y trasladados a la Ciudad de México. Y todo esto, pues, derivó en que está comprobado, hasta este momento, que estos hombres fueron los responsables de esos asaltos. ¿Cuál fue el motivo? Sería bueno. Pues, en aquella ocasión, Dora nos comentaba que es una franquicia muy fuerte, ¿no, Dora? ¿Recuerdas? Sí, que yo creía que estos ataques respondían a la negación de… a la negativa de pagar derecho de piso. Y es una manera de presionarlos y de lanzar el ejemplo para que aprendan. Sí, es una franquicia y, aunque se maneja de manera autónoma, yo compro la franquicia, a mí me surten la cadena, todo el producto me lo surten. Yo no compro nada por fuera, todo me lo surten, me dan las indicaciones específicas, con qué orientación, con qué medidas, qué iluminación, qué colores, qué refrigeradores, todo, todo me lo da la franquicia. Ahí es donde está la ganancia, pero yo creo que fue la negativa de no pagar, el no querer caer en ese juego. O sea, ahí estuvo el resultado. No fue una tienda, fueron varias las que incendiaron. Sí, fueron varias. Por eso llamó la atención, porque varias tiendas de esa cadena fueron asaltadas. El mismo modos operandi, fíjate cómo las compañías que vienen de una estructura norteamericana mantienen la misma filosofía. Sabritas fue presionada también para que pagara y no pagaron, no pagaron, no pagaron, incendiaron unidades, camionetitas, los asaltaron, los amenazaron, les destruyeron mercancía y no pagaron. OXXO, dos, tres, cuatro, cinco, seis tiendas y no pagaron. Y al cerrarse en automático la negociación para caer en un chantaje de este tipo, te va a costar en locales, tal vez en vidas, en mercancía, pero no das un guinto. Eso convierte en una lucha de poder. A ver quién va a poder más la delincuencia, acabando con los diferentes locales o secuestrando de las unidades que llevaban sabritas y esos saladitos. O los dueños, que ponen en riesgo el local, insisto, la mercancía y las vidas. Y donde tope, la línea de los norteamericanos es no pagar, no pago, no caigo en eso porque te pago hoy, voy a tener que pagar 100 más. Y hoy me van a costar 100 vidas, pero no una más. Tengo un amigo que tiene una franquicia de OXXO. Me platican que realmente lo que se trata es de que le conceden todos los artículos, el mobiliario, como platicaba Dora, le montan toda la tienda y los contratan. De hecho, podemos decir que es un contrato porque ellos tienen que contratar a su personal, les aconsejan que sea personal de familia, que puede ser el hermano, el tío, etc. Y convertirlo eso en un pequeño negocio familiar. Y de ahí ellos reciben una comisión que va dependiendo del sitio donde se encuentra y de las ventas que tiene. Pero la propia OXXO siempre lo está surtiendo de todos los artículos, refrescos, pastillas, de todo. Y si se dan robos, hormigas o de los que sean, OXXO no responde, tiene que responder el encargado. Sí, el dueño de la franquicia. Por eso le dije, ahí está el negocio. Yo como dueño de la firma, de la marca, yo voy a comprar a los proveedores todo, pero yo te lo revendo a ti. Y tú me tienes que dar una comisión. Ahí está el negocio precisamente. Pero si tú entran unos vándalos, se roban las tarjetas de teléfono, que es lo que más cuidan, o las de iTunes y todas esas, tú eres el responsable. Yo no. Yo no. Tú la pagas. Tú la pagas. Me decía un amigo, César Garizubieta, que en esas tiendas no venden nada nutritivo. Todo es para fiesta, para botana, para harinas, embutidos, todo eso. No, creo que no. Creo que, por lo menos en algunas tiendas que yo conozco de esa cadena, están incluyendo charolas de verduras, de lechuga, por ejemplo, y junto con otro envase que tiene atún. Para esas comidas que tienen muchas personas que hacen de manera rápida, sí, desde luego tienen todo lo conocido. Tartas, ¿cómo se llaman esos del norte? Burritos. 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 Pero ya han incluido en todo eso charolas de verduras o de frutas, de atún. Y eso es una ventaja. Pues mire, la burrita es muy nutritiva, la torta es nutritiva, el sándwich es nutritivo. Todo depende del enfoque que le quieras dar. Sí, encuentras refrescos, bebidas alcohólicas, tabaco, papitas, cacahuate, chicharrón, sí. Pero hay algunos donde no solo está eso, sino que la posibilidad de comer un hot dog calientito, un café recién hecho, por 40 pesos. Lo que les recomiendo que tengan mucho cuidado es en cuanto a las tarjetas de crédito, por ejemplo, el iTunes, y las de crédito para teléfonos. Porque si no las dan bien de alta, los cajeros, se les colapsan y uno pierde así el dinero. Y no me la quisieron cambiar. Yo compré una de 600 pesos para comprar algunas cosillas por ahí en internet de música. Y no bajó, y no bajó, y no bajó. Regresé a la tienda. Soy clienta de la tienda desde hace 8 años. Está a la vuelta del consultorio. Pues no me la cambiaron. Me mandaron a hacer una red de llamadas telefónicas al 01800. Tengan cuidado porque no se las cambia. Y son sinvergüenzas en ese sentido. Estos negocios trabajan 24 horas. Quienes tienen tiendas de abarrotes dicen que la tienda de abarrotes es un negocio centavero. Es de centavos porque las comisiones son muy bajas en cuanto al artículo que venden. Sin embargo, la ganancia nocturna es muy voluminosa. No por los papas o ese artículo que venden durante el día, sino por la venta de bebida, de alcohol, de vinos. Ahí es donde está y ahí se disparan las grandes ganancias. Sí, porque una tienda de abarrotes tiene que vender 100 refrescos al día y otros 100 litros de leche para sacar una ganancia más o menos. Por eso tuvieron éxito las tiendas grandes de supermercado. Se compensan con otras ventas como es la ropa o materiales eléctricos, etc.